Un trágico suceso conmocionó a los habitantes de la colonia Centro de Hermosillo, Sonora, luego de que una mujer y su pareja resultaran quemados en el interior de su domicilio. Según informan diversos medios locales, la mujer, identificada como Juana N., de 40 años, se roció gasolina, y aprovechó que su esposo, de 38 años, estaba dormido para hacerle lo mismo. Posteriormente prendió fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 12 y 50 del mediodía horas de este viernes. Tras los reportes, elementos de la policía llegaron al lugar ubicado entre las calles Profesor Horacio Soria y Ángel Flores para hacer las investigaciones correspondientes y constataron que varias áreas de la casa estaban quemadas. Asimismo, llegaron bomberos de Hermosillo y socorristas de la Cruz Roja para atender a la pareja, pero debido a su gravedad no pudo ser atendida en el mismo lugar. La mujer fue trasladada a la clínica 14 del IMSS, sin embargo, no resistió las heridas de distintos grados que se provocó. Por su parte, el hombre, de nombre Rafael, se reporta grave en el Hospital General del Estado. De acuerdo con las investigaciones, la pareja discutió momentos antes, los vecinos indicaron que eran frecuentes sus riñas. También se encontró el recipiente que contenía el líquido inflamable, el cual era una botella pequeña. Con información de El Imparcial, Revolución 3,0 y Opinión Sonora, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments